El hecho de haber encontrado lo que me apasiona, sin darme de cuenta, me ha llegado a formar en una persona emprendedora. Y me considero una persona emprendedora que está iniciando esos primeros pasos en el emprendimiento como formador y como persona que se está formando dentro de esto. Y este perfil de emprendedor que les menciono, engloba perfectamente cuando ya has descubierto tu pasión y tu vocación, después de haber vagabundeado todo ese tiempo, absorbiendo como una esponjita todos esos conocimientos de cada una de las personas, de cada uno de los institutos y de cada licenciado y profesor que te ha formado. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de que ya has encontrado esa parte tuya, que se presenta el ser un emprendedor. Hay muchas ideas esóneas en que dicen, el emprendedor es aquella persona que va a inventar algo de cero, que va a inventar la nueva manera de poder llegar a la luna. O quizás inventar ese nuevo chip cuántico que nos va a permitir ir a las velocidades del sonido o de la luz. Hay esa percepción esónea de lo que llega a ser un emprendedor. Y la verdad de las cosas no es así. Ahí quizás se preguntan ustedes, entonces ¿cuál es el perfil del emprendedor? Algo bien sencillito, perseverar. El perfil del emprendedor es aquella persona que persevera y que no le tiene miedo al riesgo, que no le tiene miedo a afrontar algo nuevo, que no le tiene miedo a salir de este entorno y dejar todo para volver a iniciar de cero. Ese es el perfil del emprendedor, ser una persona perseverante, que no le tiene miedo a lanzarse a la piscina, incluso sin saber nadar. Desazoya ese espíritu emprendedor, sea un emprendedor, lánzate a la piscina y traga un poco de agua. Hagas esa bicicleta, súbete en ella y aprende a coser. ¿Por qué les menciono esto? Porque es lo que me han enseñado, es lo que he aprendido. He tragado agua, me he caído de la bici, he aprendido a pararme y he encontrado lo que me apasiona. Y es el diseño, la fotografía, el emprendimiento. Así de la misma manera que yo en algún momento he sido un loser, y ni siquiera este tamañito de loser, sino que he sido un loser más grandote. De la misma manera que he sido un perdedor y me he sabido levantar para llegar hasta donde estoy, encontrando mi vocación y mi pasión, sé que tú puedes hacerlo. Porque con todo esto he podido ser una persona autosrealizada y me siento muy feliz por todo lo que hago. Y hay varias personas que me preguntan, ¿en qué trabajas? Y simplemente les expondo orgullosamente, yo no trabajo y yo no quiero trabajar. Porque el trabajar deriva de la palabra tripalio. Donde agazaban a las personas, los ponían ahí y los empezaban a azotar. Que eso se los dejo para otra historia más adelante. Entonces yo siempre les digo, no me gusta trabajar, porque el hecho de que desarrolle mi pasión, hace de que yo pueda decirles, no me gusta trabajar, y no voy a trabajar, y no estoy trabajando. Porque estoy haciendo algo que me apasiona y me gusta. Y eso para mí no es trabajo. Con eso yo me siento autosrealizado. Tengo un compromiso. ¿Con quién? Con la sociedad. Porque han existido personas que han creído en mí. Y yo soy una de esas personas que va a creer en ti. Y como tengo este compromiso con la sociedad, quiero llegar a muchas más personas a través de este medio. ¿Y qué más podemos hacer como personas para ayudar a nuestra sociedad? Hay una plataforma en Facebook que se llama Unión de Jóvenes Emprendedores, la cual lo he creado para ustedes. En el cual se hacen capacitaciones y formación exclusivamente en el área de emprendimiento, con herramientas ágiles. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarles y darles estos conocimientos para ser netamente emprendedores. Y a través de la plataforma de YouTube, yo quiero transmitirles un poquito de esos conocimientos y meterles ese bichito que les diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo cambiar en algo? ¿Me gusta, me apasiona lo que estoy haciendo? ¿O simplemente estoy acá por un 51, por un 100 puntos, buscando el título y a trabajar siendo castigados? Quiero ayudarte a que podamos encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona. Así como yo, hay muchas personas que están intentando dar ese cambio, ayudar a cambiar a las personas, ayudar a cambiar a nuevas generaciones. A motivar a otras personas que ya trabajan a encontrar su verdadero propósito, su verdadera pasión. No soy el único con esta locura. Hay muchas otras personas y espero que muy pronto ustedes también los puedan conocer, si no es en persona mínimamente por este canal. Pero a la par, hay personas que dicen ayudar al cambio, que dicen apoyarte en ese cambio y lo único que hacen es cerrarte las puertas en la cara. Hay las maneras de hacer las cosas diferente, de una manera más práctica, inmersiva, donde tú aprendes haciendo. Pero hay personas que no tienen esa misma lógica y ese mismo pensamiento y dicen las cosas se han hecho desde antes de esta misma manera. Tienen que seguir haciendo de la misma manera. ¿Hay que cambiar este chip? Sí. Creo en ti y de que puedes ser esa persona que va a encontrar lo que lo apasiona. Que en este tiempo que tenemos de aislamiento vas a poder pensar, interiorizarte y decir qué es lo que me motiva, qué es lo que me apasiona. Y lo vas a tener muy claro como yo lo tengo actualmente. Quiero ayudarte a generar ese cambio para que digas esto es lo que me motiva, esto es lo que me mueve. ¿Quieres sumarte a ese cambio?